hola soy Adalú Segarra y este es un nuevo vídeo aquí en aprendiendo con Adán hoy día quiero compartirles una receta que es para los niños lo más rico que puede haber ya saben que a los niños les gustan mucho los cupcakes en esta oportunidad muy fácil está muy fácil así es que puedan hacer con los niños ellos pueden ir batiendo haciendo y llenando los cupcakes a ver vamos a ver a ver los ingredientes camarógrafo enfoca ya para estos ricos cupcakes vamos a usar harina cocoa azúcar aceite vainilla leche lleva huevos sal bicarbonato polvo de hornear y vinagre nada más eso ahí es pocos ingredientes te van a salir unos veinte por los no salen unos catorce catorce de esta receta y ahora sí vamos a empezar echando los ingredientes secos a esta bolsita pero la vez pasada les enseñaste esto es para mezclar para mezclar por esto dijiste la palabra exacta como si vamos a mezclar que es eso que estoy echando este es polvo de hornear bicarbonato y una pizquita de sal todo va a estar en la receta en la descripción del vídeo ahí les voy a dejar la receta siempre dejamos y ahora sí agarran su bolsita y nos van a hacer nada más esto ya voy a estar con hueco corta pesare un poquito pero ahí saldrán ya la cosa es que mezclarla nada más ahí va a salir un cupcake menos va a salir esta receta es muy esponjosa uy si ya está con hueco me animo a ver ya me interesa ya está ahora sí que van a hacer vamos a echar acá nuestro hocico miren que fácil es bien mezcladito miren como ha quedado entonces ustedes agarran y limpian su mesita y se pone un café y ahora vamos a hacer acá en la leche acá está la leche y vamos a echarle el vinagre leche y vinagre es para que corte ah sumare miren como sale ahorita se empieza a cortar entonces ustedes esperan que vaya cortando esto mientras eso vamos a ir echando el azúcar acá en los ingredientes secos que hemos mezclado vamos a echarle el azúcar le da una pequeña movida ya está y ahora que vamos a hacer vamos a echar el aceite tanto por si acaso no es aceite cochino sino que en la misma tacita que medimos la cocoa le echamos el aceite por eso es que está así el azúcar no es verdad sino que aclarar es porque me te va a pensar que es algo es algo ahora sí que vamos a hacer vamos a mezclar de forma envolvente no 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 todo es en forma envolvente no es vamos en volver a mezclar bien, la cosa es que les quede este color, miren, cuando ya esté bien mezclado va a quedarles ese color y entonces que vamos a hacer ahora, ya nuestra leche ha cortado, si se fijan ya está más espesa a ver, pero, 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 vamos a calmar, calmar, ya estamos apurados no puedes, que para que salga el video menos ya está negrito, miren, ahora vamos a ir echando, incorporando, miren como está cortada la leche vamos a ir incorporando la leche y mezclando esto ya está, ahora sí, vamos a seguir mezclando y le vamos a echar las dos tapitas de vainilla, de vainilla, para que le quite el olor a huevo no, este no, este no es, este es porque tenga ese ensalado más el peor no tiene más huevos, estos no, ahorita vamos a ir incorporando esto pero mientras, después de que vamos a batir esto, vamos a echar los, los, los huevos enteros ¿con cáscara? sí, con cáscara, para ti te vas a dar ese enteros quiere decir clarigema a ver, no, no, no hayan tienden enteros, con cáscara más y así, van mezclando así, bonito nomás miren qué rico, qué rico que es ustedes sintieran que el olorcito, este olor muy rico ya miren, ya está mezcladito lo que vamos a hacer ahora vamos a a romper los huevos a mezclarlos más que todo ya miren, acá les hemos vaciado los huevos y estamos dando una ligera batida No queremos que los huevos estén batidos, sino mezclados nada más Listo Esto vamos a echar a nuestra tortita Y vamos a seguir mezclando ¿De forma envolvente? No, esto no interesa porque como no tienes que bajar el aire a los huevos Esto lo va teniendo, mamá Muy lento, mamá, más rápido, más rápido Más rápido, muy lento No va a salir a cámara rápida, mamá Apura, 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 apura Rápido, corriendo, corriendo Ya está, ya está Ya, miren, ya terminé Miran esas burbujitas que están saliendo ahí Quiere decir que la mezcla ya está Y si quieren comprobar más, agarran un poquito así Mueven así Si no sienten el azúcar, ya está perfecto Tampoco no tienen que batirlo mucho Batikibati No, porque si no se activa el polvo de hornear Y después va a salir duro Y se hornea solo Correcto Ahora sí, vamos a echar esto en los pirotines Los pirotines son número 8 ¿Pirotines así se llama? Sí, pirotines ¿Eso es donde lo venden? En cualquier espesariedad Les voy a explicar Estos pirotines son a la grasa Tienen que comprar este tipo de pirotines Vienen en diferentes colores A ver, pásame a ver ahí en el... ¿Esto? Este chiquito, oye, ¿ves? Ya está Ya está Ya miren Estos no les recomiendo que le pongan al momento que van a hacer el horneado Porque esto se pega a la torta y no le va a dejar salir a los cupcakes O sea, este no es a la grasa Este no es a la grasa Este sí Es más fácil de sacar En cambio este, miren, es difícil de sacar Y aparte este es para la decoración Después de que ha salido el horno Ya lo pueden meter acá para la decoración Ay, ay, ay Ya, hay que pasar el horno en el cucharón Vamos a echar un poco de masa Para que vean hasta dónde Tiene que ser de la mitad más abajo No, usa este No, ese es muy chiquito No, usa este No, ya puede No, ese no No, usa este Te voy a enseñar más o menos hasta dónde va a entrar No, usa este No, ese no Y ahora sí Te vas a cocinar No, no, no Mira, miren Esa es la medida exacta De lo que van a echar El líquido acá O sea, la torta Esta, esta, esta cuchara ¿Cuánto tiene de medida? Esta yo creo que debe ser unos Debe ser unos 30 gramos por lo menos ¿En cucharadas? Será unas Podemos Podemos averiguar A ver, pareces una cucharada Ahora voy a pesar Entonces voy a pesar uno Exactamente una medida Saca tus medidores Para ver Saca tus medidores Para ver Acá atrás Esperen Saca tus medidores Saca tus medidores Ya Podemos a mirar No, no, no Me pegue eso A ver A ver Exactamente Vamos a hacer una prueba A ver Vamos a ver ¿Cuál es la cantidad De esa De ese cuchara? De ese cuchara A ver A ver Ok, es el que yo he hecho O sea, lo he hecho así Y he hecho ahí Y ya está Vamos a ver Exactamente De cuánto es No, yo creo que es más que eso No, yo creo que es Esta es un cuarto de taza Mira, menos Todavía un cuarto de taza O sea 1.2 cuartos de taza Vamos a sacar Lo que está acá Menos Un cuarto de taza Viene a ser 60 gramos 60 60 gramos Un cuarto de taza Yo creo que vamos a pesarlo Brian Para que sepa más o menos Exactamente cuánto es Porque vienes Menos de un cuarto Ya, a ver Saca la balanza Vamos a sacar la balanza Mejor Sí, te dije Saca la balanza Hay que pesar primero Pero no Querías ver la taza En el medidor Ya, a ver Vamos a pesar Ya, vamos a pesar Este lo vamos a instalar Ahora Vamos a ver Cuánto entra Yo creo que es 3.30 O lo menos A ver Una pues Si te quince Acerca más Yo digo 33 Vamos a ver 21 33 37 39 38 38 38 gramos 38 gramos De mezcla Sí Para los pelotines Número 8 Porque miren No lo pueden llenar mucho Si ustedes se fijan Es menos de la mitad Si ustedes le van a echar más El pelotín se va a rebalsar Por eso tienen que tener Mucho cuidado en eso Porque esta masa Es bien esponjosa Entonces menos de la mitad Si ustedes se fijan Como es A ver Enfocar bien esto Para que se te dan cuenta Cuánto es lo que tienen que llenar ¿No lo puedes levantar esto? A ver Para que lo miren No es que se desarma Ay, ay, ay Entonces ahí miren nomás Es menos de la mitad Porque en otras recetas He visto que los llenan Hasta tres cuartos De pirotín Pero en este caso Esta receta no Tienen que echar menos de la mitad Para que le salga Y le va a salir bien Parejito Bueno Vamos a poner esto al horno Lo van a llevar A 180 grados Por 20 minutos Más o menos El horno precalentado Van a tener cuidado De todas maneras Porque todos los hornos No son iguales Bueno Lo vamos a llevar Y regresamos Bueno Te hacen así Hacen así con una boquilla El huequito acá Entonces le sacan Esta tapita Vamos a sacar De la tapa Un poco de masa Y acá le echan El relleno Ahí Así queda Entonces Le echan el relleno Si quieren De mermelada Manjar Foch Lo que ustedes quieran Le echan un poco De relleno Y después Le vuelven a tapar Con la tapita Que le sacaron Miren Le ponen ahí Y la tapita Que le sacaron La vuelven a poner acá ¿Me ven? Si quieren también esto Le echan un poco De chocolate De cobertura Lo vayan encima Y después Ya lo van a bañar Aquí tengo chantilly Ya ustedes ven Si le meten color Si le hacen Por ejemplo Si quieren que salga Con algunos rasgos De otro color Le ponen con un bondadiente Lo pintan Primero Y después Le echan el chantilly Ya por eso Esa es creatividad De ustedes Este por ejemplo Este chantilly A mi no me gusta Medio sueltito Hay otros Que son más Y después de color así Acá tengo diferentes Grajeas Colores También pueden echar De fruta Encima le pueden poner Fruta de fresitas Lo que ustedes quieran Por eso les digo Eso Hágalo con los niños Los niños Tienen mucha imaginación Miren Nada más Y si quieres personalizado Le puedes poner un cartelito Con el nombre del niño O de repente De la fiesta Que estás haciendo Ya Eso es para otro Vamos a poner Espera Así pueden hacer También redonditos Así Como rosetón Nada más Ya está Ahí échale Échale ahí Y vamos a hacer otro Para que le eches Pero échale a todo alrededor Así Sin duda Tengo excelente Y ahí échale otro Ya está Y ahí en otra oportunidad Les voy a enseñar A hacer otro tipo De cupcake Red velvet De vainilla De pico sour De varios Sabores Ahora solamente Les voy a enseñar El chocolatito Así es que Volvemos para la presentación Y a mí Miren amigos Después de poco tiempo Porque ya saben Que los cupcakes Son fáciles de hacer Son muy ricos Y rendidores Esta masita Es muy rendidora Nos salieron 24 cupcakes Así es que Si te ha gustado Este video Dame un like En el facebook Y suscríbete al canal Claro Porque tenemos Un montón de recetas Y como siempre les digo Hagan que los niños Participen en estas recetas Porque mira Un niñito puede echar Las grajeitas Lo que ustedes quieran Así es que Haganos participar Los niños Claro Por ejemplo Para una fiesta Puedes hacer unos cupcakes Puedes hacer unos chocolatitos Con diseño Claro Tenemos un montón De recetas De chocolates Tenemos en el canal Así es que cualquier cosa Que quieran para fiestas Busquen en el canal Así que bueno Entonces ya sabes Suscríbanse Y den like a la pagina Que ya vamos a llegar A los 10.000 Eso si Va a haber un sorteo Así es que Ya saben Para los 10.000 Vamos a hacer un sorteo Pónganse las pilas Pónganse las pilas Ah Compartan también Con todas Con tus amigos Familiares Familiares Para que esta familia Siga creciendo Aparte que Cuando comparten Y se suscriban al canal Les va a llegar Todas las recetas Que yo voy haciendo En el canal Listo Bueno Vamos a comer Bueno Hasta el próximo video Nos estamos viendo Cuídense Chau 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 Gracias por ver el video.